Vamos a ir abriendo nuestro espacio de desayuno, hoy tenemos cosas ricas para compartir Claudio de Minisuitis aquí en esta jornada de viernes en Tandil de Vierta. Mirá, tenemos hoy, además del rico café, tenemos crumble de manzana. Exactamente, exquisito, fresquito, recién hecho por la gente de Minisuitis, allí en Constitución y Fuerte Independencia. Pero al mediodía el turco cocina ahí en Minisuitis y ofrece menúes como los siguientes, por ejemplo, canelones de pollo, verdura y queso con salsa mixta, 790 pesos. Tarta de puerros, espárragos y llambiñones, más ensalada, 790 pesos. ¿Dónde vas a comer por tan poco? Exactamente, nada más que en Minisuitis, Constitución y Fuerte Independencia. Tarta de brócoli y pollo con ensalada, 790 pesos. Roll de merluza, relleno de verduras, muzarella y queso azul, más arroz con vegetales, 850 pesos. La verdad, unos menúes realmente muy, muy económicos. Vamos a dar el teléfono si alguien quiere reservar, allí en Minisuitis, es un WhatsApp en realidad, 2494-61-1928, 61-1928, Minisuitis. Muy bien, y el otro que tengo en mente, el 2494-36-6320. Qué bueno es usted para tener teléfonos en mente, yo jamás podría acordarme. 36-63-20. Nicolás Ferrari es guardaparque, es tandilense y está con nosotros compartiendo este desayuno. Nicolás, qué gusto tenerte, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación. ¿Todo bien? No hemos hablado nada previo a salir al aire, cosa de que lo que nos diga nos sorprenda, o no, porque, ¿cuánto hace que has estado por acá? ¿Cuánto es la última vez que charlamos? Ya hace unos años, ya estaba en Jujuy en ese momento, trasladándome a Lago Puelo, que es donde estoy ahora. Me acuerdo que ahí en Jujuy habían tenido un avistamiento de un animal, ¿era en Jujuy? Sí, en Jujuy, un yagüreté. Que había estado adelante de tu casa. Sí, fue esa, una secuencia así muy linda para nosotros como familia, que fue en Jujuy, justo la aparición de un yagüreté que estuvo ahí próximo a la casa, ahí 20 minutos estuvo rodeando la casa y demás, pero con una actitud amistosa, digamos. Me acuerdo que fue noticia nacional eso. Sí, sí, porque en ese momento ahora quizás con nuevas tecnologías y con instalación de cámaras y demás remotas, se puede ver más, pero en ese momento era raro que se acercara tanto a una vivienda y esté así en esa actitud, ¿no? Sí, sí. Guardaparques del norte, en este caso, hacia el sur, ahora, bueno, ¿cuál es justamente la tarea que realizan y cómo se van adecuando a cada uno de los territorios? Bueno, yo trabajo en la administración de parques nacionales, que es como el sistema federal de áreas protegidas, digamos, integra el sistema federal de áreas protegidas, y nos van trasladando. Entonces, del momento en que uno se recibe, que estudian, en este caso está la escuela en Córdoba, en Embalse, van saliendo una serie de destinos que uno va pudiendo elegir, y de acuerdo también a sus necesidades y un poco a la necesidad que también tiene la institución, nos van moviendo por las diferentes áreas protegidas. Entonces, un poco mi recorrido ha sido desde Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, Jujuy, vamos rotando ahora allá en Chubut, ¿no? Ahora en Chubut, ahora estás en Lago Pueblo. En el Parque Nacional Lago Pueblo. ¿Y dentro del Lago Pueblo? Porque ustedes viven ahí dentro del Parque Nacional. Vivimos ahí dentro del Parque, sí. ¿Dónde estás geográficamente ubicado dentro del parque? ¿Cómo se llama? El parque es un parque muy chico, en comparación de los que lo rodean, digamos, a sus costados tiene el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Alerce, que son imponentes no solo en su tamaño, sino también en la cantidad de personas y guardaparques. Este es un área protegida que llega a las 26.000, 27.000 hectáreas. Y vivimos dentro del parque, que es un parque periurbano, pegadito. Al Lago Pueblo. Así que cualquiera que pueda ir a visitar, ahí nomás nos va a encontrar porque está muy próximo a la ciudad. Ahí está, hemos ido, digamos, hasta el borde del lago, por ahí en el lugar más conocido. Ustedes suelen estar, bueno, hay guardaparques que están muy visibles y otros que están adentro de los bosques, digamos, llegan a cada rincón. Y nosotros, ese parque, y en general todos los parques tienen como un área de turismo, de uso público, que en temporada, dependiendo la época del año y la temporada que se dé en ese parque, todos nos abocamos a la atención de la gente, digamos, al tema del control. Y después, durante el resto del año, sí nos volcamos a otros sectores que no son tan visitados. Durante la temporada y fuera de temporada, donde se hacen mayor cantidad de trabajo, digamos, de relevamiento, de investigación. Qué bueno. La historia de Nicolás es fantástica, no vamos a llegar a contarla nuevamente en este desayuno, pero algunos puntos por ahí vamos tocando. Mientras, saltamos a lo que va a pasar ahora, porque ¿a qué viniste, entre otras cosas, a Tandil? No, fue una invitación que me hace Federico Martínez, ahí de ahora a Tandil, en el marco del Bicentenario, venían organizando charlas, ya veníamos hablando también con Emilio Fernández, del Centro de Rescate, por temas en común que tenemos y siempre interesados en nuestra sierra, en el pastizal de nuestra sierra, en la conservación de este ambiente. Y me invitaron a participar de una charla, que se va a hacer en el Centro de Rescate Granja Los Pibes, mañana, 10 y media de la mañana, donde vamos a charlar un poco del Sistema Nacional, de áreas protegidas, contar un poco qué es un área protegida, y ahí Emilio nos va a hacer una visita guiada, nos va a contar el trabajo que está haciendo, así que contento con la invitación, porque además es un amigo Federico, entonces también me ponía contento que se involucre en la temática. Básicamente, contar el trabajo que se realiza en las áreas protegidas, bueno, ¿cuáles serían los puntos centrales, cómo es luchar, entre comillas, contra los turistas ávidos muchas veces de descubrir el parque, pero también de llevarse algún souvenir del parque? Sí, yo creo que en general la visitación en las áreas protegidas ya tiene una predisposición de la gente que va, ¿no es cierto? Y tiene como un cierto cuidado. Yo digo, en línea general, la gente se porta bien, cuida, está tomando mucha más conciencia, le gusta visitar las áreas protegidas, pero sí, es mucho trabajo, ¿no? En temporada, yo estoy en un parque nacional que tiene una visita de 5.000, 5.500 personas todos los días, ingresan a la área. Ah, pero es importantísimo. Sí, 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 es una... Te diría que es el lago de la comarca, digamos, ¿no? La comarca andina que integra Bolsón, Epuyén, Lago Puelo, Cholila, oye, él, digamos, todo ese entorno se concentra en el parque. Así que va mucha visitación local y también a nivel nacional. Es un trabajo muy lindo, ¿no? Es un trabajo lindo porque hay un fuerte componente que es la educación ambiental, que más allá que a veces uno se vea desbordado con estos números, 5.000 personas todos los días, es imposible. ¿Y cuántos son los que están ahí? ¿Cuántos guardaparques hay en Lago Puelo, por ejemplo? Nosotros somos 12 guardaparques que estamos distribuidos, ¿no? Con turnos rotativos, con diferentes lugares, con diferentes lugares dentro del parque, ¿no? Algunos del otro lado del lago, otros haciendo recorrida, otros atendiendo al turista, otros con el tema de los incendios forestales, que es un tema que ya está tomando... Esa zona estuvo muy afectada. Sí, sí, hemos tenido incendios muy bravos, con pérdidas materiales, de vida humana, y, bueno, los incendios que están tomando otra dimensión, no solo naturalmente, sino también a nivel de los medios, a nivel de la sociedad, entonces también hay que... Se le dedica un tiempo importante a eso. Nicolás Ferrari, guardaparques de Tandil, está charlando con nosotros. Muy bien, y en cuanto a lo que es justamente ese tema de los incendios, cuál es justamente la experiencia, qué es lo que están viendo año a año, en cuanto a, bueno, si es algo que los incendios se están intensificando en el último tiempo, o, bueno, la historia marca que ha habido otros periodos similares. Si uno ve el mapa del, por lo menos, lo que es el bosque andino patagónico en la zona norte, siempre se ha prendido fuego, siempre se ha incendio. Uno ve en diferentes décadas, en diferentes momentos de la historia, inclusive en algún momento, década de 40 y anterior también, es como se prendía fuego, estaba la cultura de prender fuego para generar pastizal, generar pastura. De hecho, había personas que se encargaban de prender fuego con conocimientos, qué día, cómo. Eso ya, por suerte, culturalmente se abandonó, por lo menos en algunos sectores, no tanto en otros sectores que no conozco tanto, como en la zona del Delta, donde también hay muchos incendios que tienen que ver, generalmente, con una cuestión cultural. Pero sí, los incendios se están intensificando de manera importante. Ya no son esos incendios que duraban 10, 15 días, sino ahora duran mucho más. Está Nicolás Ferrari, Guardaparque. Vamos a preguntarle en el próximo bloque dónde y cuándo va a ser la charla. Siempre es muy interesante escuchar a Guardaparque, interactuando aquí en Tandil, en Granja Los Pibes, la verdad que está bárbaro. Así que vamos en el próximo bloque a hacer la invitación para todos los que quieran estar. Exactamente. Se queda un bloque más, entonces. Sí, como vamos, por favor. Nicolás Ferrari es Guardaparque, es de Tandil, ha andado por su trabajo por distintas partes de la Argentina, en distintos parques nacionales, y ahora está en Lago Pueblo. Pero en realidad ahora está en Tandil, y nos va a reiterar por qué. Viene una charla muy linda que va a ser interesante para ir a verla. O a compartirla. Sí, a compartirla. En realidad pasar el día, también está en un entorno muy lindo, que es ese trabajo que hace Emilio Fernández del Centro de Rescate, que es importantísimo, porque muchas veces en la Argentina no abundan lugares con esas características, donde uno tenga un problema con algún tipo de fauna autóctona, y le den una solución, digamos, porque siempre con todo lo que cuesta poder mantener, hacerse cargo, darle un espacio físico, la verdad que es para reconocérselo. Así que, primero, bueno, agradecerle a Federico Martínez y a Emilio la invitación que han hecho del espacio. Es una propuesta linda para charlar un poco de las áreas protegidas, para poner en valor nuestro ambiente, que es el ambiente serrano, el pastizal serrano, que es muy importante, y también para dar el empujón, como decíamos, y en algún momento, bueno, ahora también la puesta en valor que se está haciendo del espacio Reserva del Tigre. Reserva del Tigre, sí, sí. Pero bueno, siempre los que estamos en esta profesión, soñamos, digamos, de alguna manera, poder contar que la provincia, que nuestro país, que nuestra ciudad tenga un área protegida, con alguna categoría de manejo estamos. Justamente hace poquitos días veíamos alguna información del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como que había promulgado una ley de guardaparques bonaerenses, y bueno, en aquel momento como que venía a la mente, ¿es muy descabellado pensar a Tandil como un área protegida o algún sector de Tandil donde se pueda realizar algún mantenimiento en particular? No, para nada, eso es una opinión, digamos, que ahora no soy una resorte, pero, digamos, Tandil tiene características únicas desde el punto de vista del ambiente, digamos, ¿no? Entonces, ese sería el puntapié inicial. Si yo me dijera, che, no tenemos nada acá, pero si tenemos la sierra, tenemos este ambiente, tenemos este pastizal, tenemos el componente más importante que tiene que tener un área protegida, digamos, ¿no? Que es el componente biológico, natural, el recurso natural para proteger. Y después la ciudad, esto es una ciudad hermosa, yo como tandilense siempre lo digo, teniendo la suerte de andar por todo el país, que es una ciudad hermosa y que tiene la infraestructura, tiene la logística, tiene como para poder estar a la altura y tener un área protegida provincial, ni hablar nacional, ¿no? Qué lindo sería un parque nacional en Tandil. Sí, 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 sería un sueño. Lo soñaste alguna vez, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre, siempre. De hecho, siempre cuento que allá en la década del 40 hubo diferentes proyectos que involucraban a espacios que hoy son parques nacionales, ya sea el Parque Nacional del Rey, o el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, en Salta, y simultáneamente había un proyecto para crear un área protegida nacional, en el centro del país también, que protegía a los pastizales, después no se dio, no lo sabía eso que hubo. Pero hubo en su momento un proyecto y una idea, hubo de hecho un relevamiento y demás, hecho por parques y por la gente que mandaba en su momento para crear un área protegida. Después el tiempo... Sí, sí, lo diluyó de alguna manera, ¿no? Bien, interesante, esperá, un mensaje acá. Grande Nico, años sin verlo, tipazo, un loco lindo, apasionado de la naturaleza y los parques naturales. Abrazo grande, dice Matías Marzorati. Ah, un amigo. ¿Eh? Un amigo grande. Bueno, es parte de la gente que se sube. Vamos a destacar que no ha venido solo al estudio, ha venido acompañado. Sí, siempre vengo acompañado con mi asesor acá en la ciudad, que es Cachito Ferrari, mi papá. Cacho Ferrari, una institución. Exactamente, para destacar también, la presencia aquí con nosotros, que mucho le agradecemos. Una institución aquí en la ciudad de Tandil. Bien. Yo creo que, bueno, podríamos ir destacando, reiterando lo que tiene que ver con esta convocatoria, este encuentro para el día de mañana, para poder participar de estas actividades. Sí, bueno, mañana los invitamos ahí en Granja Los Pibes, este espacio que está Federico Martínez de alguna manera conduciendo y que se ha interesado en la temática, que ahí desde ahora Tandil nos ha invitado a participar. Que además es un amigo, entonces también está la confianza para poder charlar y charlar con los vecinos y contar un poco y meternos en este tema que son las áreas protegidas, que es un tema interesante, que cada vez se está tomando más valor, que por momento el tema del buen vivir, de la calidad de vida, de la buena alimentación, donde los espacios naturales está teniendo un punto, está teniendo, no sé si decirlo como una moda, y eso es importante, y aprovechamos esos momentos para poder difundir la importancia de los espacios protegidos, que no siempre tienen que ser los parques nacionales o esos lugares de 700 mil hectáreas, un millón de hectáreas, sino también dar la importancia a las reservas municipales, a los espacios municipales, que tanto hacen a la calidad de vida dentro de la ciudad. Por aquí llega una consulta, que habla con relación al tema de los espacios protegidos y tienen que ser espacios fiscales únicamente, digamos, si pueden llegar a ser espacios privados. No, sí, sí. Por suerte, el sistema nacional de áreas protegidas que integra tanto a Nación, a las provincias y a los municipios, también integra áreas protegidas de gestión mixta y de gestión privada. En la Argentina hay más de 550 áreas protegidas que están registradas, podemos decir, ¿no es cierto? Con diferente grado de gestión, tanto pública, privada, mixta, y con diferente grado de protección, digamos, ¿no? No necesariamente uno cuando asocia al área protegida, muchas veces el temor es, no, van a venir a... No se puede tocar esto, no se puede... Yo creo que ha evolucionado la definición de área protegida a lo largo del tiempo y también se ha allornado con las realidades actuales. Hoy cada vez quedan menos espacios extensos para conservar y la tendencia es que se está tratando de involucrar más a sectores más pequeños donde vive la gente. El proceso de urbanización que está viviendo el mundo claramente nos está marcando que tenemos que ir a conservar y a educar donde está la gente y hoy es en las ciudades y en su entorno. Nico, acá te mandan un fuerte abrazo. Dice, un fuerte abrazo, Nicolás, el quiosquero de Avellaneda al 1100. Muy bien. Dice, hace como 30 años. Sí, 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 lo reconozco ya bastante. Bueno, qué lindo. Bueno, entonces, aprovechen mañana los que amen la naturaleza, va a ser durante todo el día, ¿a partir de qué hora? Sí, a partir de las 10 y media nos vamos a encontrar ahí en la granja, charlaremos un poquito para no demorar mucho. Muy bien. Va el día, va a estar hermoso, va a estar Emilio, va a estar todo su equipo, vamos a hacer una visita guiada a la granja que siempre es lindo para ir a visitar y conocer un poco más de nuestro ambiente. Bueno, ahí va a estar, como decíamos, Emilio Fernández, la invitación de Federico Martínez y la presencia de Nicolás Ferrari, guardaparques, tandilense, que va a estar ahí, bueno, contando también, llevando su experiencia a este trabajo tan lindo que hacen en Granja Los Pibes. Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio del desayuno. No, gracias, como siempre, Claudio, gracias a Rodolfo por la invitación y encantado. Y bueno, esperá a todos los vecinos que nos encontremos en ese hermoso día, mañana, 10 y media de la mañana, en Granja Los Pibes. Nicolás Ferrari, un grande, lo queremos mucho, cada vez que anda por Tandil tiene la gentileza de visitarnos, cosa que a nosotros nos alegra mucho.